firmando este acuerdo, porque siento que desde nuestra institución se pueden ayudar hombres y mujeres que dieron casi toda una vida en una institución tan importante como son las Fuerzas Armadas. Por eso, reitero el compromiso de nuestra responsabilidad social. Por eso Radamés rápidamente acogió esta idea con mucho entusiasmo y por eso hoy es una realidad. Y lo que representa para un retirado esto tiene un valor no solamente en la parte económica, como dijo el General Onze, sino en la parte sentimental. Señor José González Sánchez, Director General de la ONZ, en nombre de todos los pensionados de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas que a partir del día de hoy serán beneficiados con este acuerdo, solo nos resta decirle muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.